¿Esto quiere decir que la eutanasia queda instaurada en nuestro país a partir del caso de Ana Estrada? No, la decisión jurisdiccional ratificada por la Corte Suprema resuelve sólo para el caso puntual de la señora Estrada. Ha muerto Ana Estrada, la primera paciente en someterse a la eutanasia en el Perú, tras lograr que el país, nuestro país, reconociera el derecho a la muerte asistida, así titula la BBC de Londres. Nosotros vamos a abordar este tema con Carlos Fernández, Adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, señor Fernández, a Exitosa. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. ¿Qué es lo que ha pasado ayer domingo con Ana Estrada? Hemos leído un comunicado de parte de su defensa, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Una junta médica determinó que ella estaba sufriendo, se fue al Poder Judicial, y el Poder Judicial determinó que ella era una paciente que en algún momento debía los doctores terminar con su existencia. ¿Este es el camino? Claro, bueno, para más o menos comentar el caso, la señora Estrada tenía un tema de salud que era degenerativo y que le generaba dificultades para mantenerse y obtener el tratamiento. Un paciente de salud, ella decidió por la opción de poder interrumpir el mismo a efectos de que concluya con su vida. Entonces, inició gestiones primero en el plano notarial, solicitó unas salvaguardas y a efectos de que proceda con el mismo. Lo que pasa es que en nuestra legislación, en el Código Penal, en el artículo 112 está el homicidio por piedad. Entonces, aquella persona que asista a otra para poder fallecer puede ser sancionada con una pena de tres años a más. Entonces, había este impedimento. Entonces, en ese escenario, lo que se hizo es, ella acudió a la Defensoría del Pueblo y es aquí donde se impulsó una acción de garantía constitucional. De acuerdo, ella tenía poliomielitis, toda la hemos visto que estaba postrada y cada vez se estaba poniendo peor. Entonces, para que nadie vaya a la cárcel, esta acción constitucional le dio la razón. Es decir, nadie que la asistiera iba a ir a la cárcel. Correcto. Es así que se interpone una acción de amparo el año 2020, en el mes de enero. Esta acción se dirige contra el Salud, contra el MINSE y contra el Ministerio de Justicia. Y dentro de ello se pide la inaplicabilidad del delito de homicidio piadoso regulado en el artículo 112 de nuestro Código Penal, que se encuentra vigente. Este procedimiento es impulsado o es acompañado por la Defensoría y termina en febrero 2021 con una sentencia que declara fundada en parte la demanda de amparo, donde se dispone que el artículo 112 sea inaplicable y ordena al MINSE y al Salud respetar la decisión y para ello elaborar un plan de eutanasia a efectos de que sea ejecutado cuando la paciente manifieste su decisión. Eso es más o menos el procedimiento que ha sido. ¿Esto quiere decir que la eutanasia queda instaurada en nuestro país a partir del caso de Ana Estrada? No. La decisión jurisdiccional ratificada por la Corte Suprema resuelve solo para el caso puntual de la señora Estrada. Y es así que ya tomó la decisión ella y ya usted mencionó la noticia que se conoció a través de un comunicado. Estamos hablando de una sentencia que data del 2021 y para poder, digamos, tener los trámites administrativos y ejecutarla, queda expedita todo ello a partir del año, del presente año, a partir de enero de este año. Entonces ya la decisión final quedaba en la esfera de la señora Estrada. ¿Cualquier otra persona que tenga una enfermedad degenerativa y que piense que no se va a recuperar, que tiene derecho a una muerte digna, podría caminar el mismo camino que Ana Estrada? Es decir, ir al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial junto con los médicos para que determinen si puede ejercerse la eutanasia o no? El caso marca un precedente, ¿no? Entonces, que he narrado todo el procedimiento que se ha seguido y que al final terminó con la decisión de la señora Estrada. Entonces, hay un camino ya conocido para recorrer. Entonces, recordemos también de que en nuestra legislación, nuestra Constitución, se encuentra reconocido el derecho fundamental a la vida, ¿no? Y por otro lado, tenemos el derecho también a la dignidad. Entonces, hay una colisión ahí. Entonces, y a su vez tenemos el Código Penal que establece penas a aquellas personas que terminen con la vida de otra, ¿no? El homicidio, homicidio calificado, asesinato, muerte por piedad. Entonces, en este escenario es necesario tener un respaldo y una decisión del Poder Judicial para que pueda proceder de esta manera, ¿no? Señor Fernández, ¿y ustedes como Defensoría del Pueblo están viendo otros casos? Porque ya inmediatamente en la televisión hemos visto otros pedidos, ¿no? De personas que están sin posibilidades de revertir la enfermedad y que ya están caminando por estos senderos judiciales. El caso que nosotros, aparte del caso de la señora Estrada, Defensoría atiende diversos pedidos en general y en lo particular que usted menciona, tenemos uno adicional, ¿no? Que recientemente acaba de ser presentada la institución y estamos analizando. Ese caso ya está judicializado, entonces ya hay una resolución que está pendiente de ejecución, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando del caso de María Benito? Sí, exactamente. Entonces, esto tendría que terminar los pasos judiciales para tomar una decisión, pero ustedes se están acompañando, como lo hicieron con Ana Estrada. Bueno, le comento que recién se nos ha presentado este caso y en el caso de la señora Estrada, el doctor José Gutiérrez, Defensor del Pueblo, acudió a visitar a su domicilio y también ha pedido a la institución, digamos, el acompañamiento, como se le vino dando. Y en este nuevo caso que acaba de llegar a la Defensoría, tendrá el mismo tratamiento. Muy bien. Estos son los dos únicos casos que ustedes conocen por el momento. Registrados por nuestra institución, es correcto. Muy bien. Entonces, sí son casos complicadísimos, degenerativos, que a todas luces, el caso de la señora María Benito, vemos que ella tiene mucho tiempo, por lo que conocemos de su testimonio, postrada, ¿no? Sí, sí, sí. Es un caso muy parecido. Bueno, tiene otro tipo de dolencia, pero ya inició las acciones legales a través también de otro amparo, donde soporta su petición, su pretensión, a través del derecho a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y ya está caminando este proceso y hay una resolución, una primera resolución y está pendiente de su ejecución, ¿no? Y ¿cómo quedan los médicos? Usted me ha dicho que ya ellos quedan libres de toda responsabilidad, pero esta Junta Médica queda absolutamente encapsulada, sus nombres no quedan registrados en ningún lado para que no se vean perjudicados después de por alguna acción penal. Al estar respaldados en una decisión jurisdiccional, quedan exentos de responsabilidad penal, administrativa y civil, ¿no? Muy bien. Entonces, para que quede clarísimo solamente, fue en el momento escogido, como lo dijo la resolución, escogido por Ana. Claro, porque es de libre determinación, ¿no? Entonces, ahí el Estado no puede obligar, a pesar de que tenga una resolución, ¿no? Entonces, esto es de libre decisión, ya cuando se tenga la resolución consentida y ejecutoria de parte del Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí explicándonos y también vamos a estar atentos en las coordinaciones que ustedes hacen con este otro caso que piden muchísimo, del caso de María Benito, quisiéramos que lo escuche, porque su familia habla de un vencimiento de la orden judicial. Muchísimas gracias a Carlos Fernández, Adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias y buenas noches.